Hola, soy Natalia Tamás Juan Tabac, soy médica especialista en enfermedades infecciosas, trabajo con Médicos Sin Fronteras desde hace ya 10 años. Mito número 1. El diagnóstico de HIV es una sentencia de muerte. Eso no es así para nada. Contamos hoy en día con un arsenal de medicamentos antirretrovirales, tratamientos simples de una comprimido por día, bien tolerados, que permiten al paciente vivir una vida normal, transformando al VIH en una enfermedad crónica. Ningún paciente en el mundo hoy en día tiene que morir de VIH. Mito número 2. El problema del VIH está resuelto y ya nadie muere de VIH. A pesar de lo que dijimos antes, que el VIH con el tratamiento adecuado debe transformarse en una enfermedad crónica y nadie debe morir, esto no es lo que sucede en el mundo. Solo aquí en Mozambique, en el 2018, tuvimos 400 infecciones nuevas de VIH cada día y 56.000 muertos en el año. Por eso es que es tan importante la presencia de médicos sin fronteras en el país. Tenemos un proyecto aquí que no solo atiende VIH, sino que se especializa en poblaciones vulnerables, como el VIH avanzado, el estadio más avanzado de la enfermedad, con infecciones que son mortales para los pacientes, poblaciones claves, como los usuarios de drogas y población pediátrica. Mito número 3. Te podés dar cuenta de que una persona tiene VIH solo con mirarlo, por su aspecto. Esto de ninguna manera es así. No hay ninguna seña, rasgo particular que te diga que alguna persona está infectado con el VIH. Esto también aplica para vos. Vos no podés sospechar que tenés VIH por algún signo o aspecto particular. Entonces, la recomendación es que te hagas el test. Es la única manera de hacer un diagnóstico temprano, tener acceso al tratamiento y vivir una vida saludable y larga. Mito número 4. Las personas heterosexuales, las personas que tienen pareja estable, los niños, los ancianos, no pueden infectarse de VIH. Esto también es una mentira. Cualquiera puede tener una infección de VIH en sus diferentes formas de transmisión, tanto sea a través de relaciones sexuales, en cualquiera de sus formas, vaginal, anal u oral, entre relaciones sexuales cualquiera sea el género de las personas que participan, tanto como en la transmisión vertical, que es la transmisión de la madre al hijo durante el embarazo. Para esto tenés que tener las medidas de prevención correctas. Uso de preservativo, uso de otros métodos de barrera para el virus y otras enfermedades sexuales, tratamiento antirretroviral durante el embarazo para evitar la transmisión de madre a hijo. La transmisión de VIH también se puede producir por sangre contaminada. Entonces, debemos asegurar el acceso a transfusiones seguras, no compartir material cortopunzante y, para aquellos que son usuarios de drogas infectables, no compartir jeringas y agujas. Mito número 5. La transmisión de VIH de la madre al hijo no se puede evitar. Esto no solo que no es verdad, sino que es inaceptable que hoy en día nazcan bebés infectados por VIH. Aquí en Mozambique, en el año 2018, nacieron 8.000 bebés infectados. Esto es evitable simplemente prescribiendo el tratamiento antirretroviral durante el embarazo y la lactancia en caso de que esté indicada. Mito número 6. El VIH solo puede ser diagnosticado y tratado en lugares con cierta complejidad y con expertos. Esto de ninguna manera es así y lo podemos probar con el trabajo de MESES. El diagnóstico de VIH puede ser hecho con un test rápido, que no es más que un test que se realiza con una gota de sangre y luego de 20 minutos, con una lectura visual, te da su resultado. Para el tratamiento es importante que el personal esté formado, siendo personal médico, pero no necesitamos especialistas. Médicos y enfermeros pueden prescribir y hacer seguimiento de pacientes VIH. El trabajo de Médicos sin fronteras en Mozambique también consiste en esto, en hacer y probar diagnósticos y tratamientos simplificados que ayuden a dar sustentabilidad a nuestra intervención en el país. Por eso nosotros también formamos no solo el personal de Médicos sin fronteras, sino también formamos a personal de salud local, del Ministerio de Salud, para que puedan dar continuidad a nuestra intervención. Hasta aquí llegamos con el video de los mitos. Nos gustaría recibir sus comentarios, sus preguntas, si hay otros mitos que aún no han quedado claros. Siempre estamos abiertos para clarificar. Por favor, compartan esto con sus amigos, porque como ya dijimos, el peor enemigo del VIH es la desinformación. Y suscríbanse al canal para poder seguir recibiendo estos videos.